Amor Amor, me han contado por ahí que preguntando por mí has regresado Que lo que cambiaste por mí te resultó falso a ti, te han engañado Amor, aunque el tiempo ya pasó y lo nuestro terminó Aún me encontrarás solo Sintiéndote tan cerca pero solo Aguardo hasta que vuelvas a mi lado Y solo por mí Sé que no tuviste valor para enfrentar el dolor Al verte sola Lo ves, no es tan fácil siempre dar El amor puede acabar si se abandona Amor Aunque el tiempo ya pasó y lo nuestro terminó Aún me encontrarás solo Sintiéndote tan cerca pero solo Aguardo hasta que vuelvas a mi lado Y solo por ti Sintiéndote tan cerca pero solo Aguardo hasta que vuelvas a mi lado Y solo por ti Solo Me encuentro solo Simplemente quiero que sepas que nunca yo te he olvidado Solo Me encuentro solo Nunca el tiempo pudo matar El amor que por ti siento Solo Me encuentro solo Si por ti solo estoy Vuelve a mi Te amo Solo Solo Me encuentro solo Solo Sé que como yo Sufriste de soledad Añorando el pasado Solo Me encuentro solo Dime que a ti puedes apreciar Lo que tuviste a mi lado Solo Me encuentro solo Solo me encuentro a quien le espera Y hoy ha llegado Y hoy ha llegado Lo que voy a decir Me encuentro solo